Acuíe Caballeros que la pachanga va a empezar Repique el timbal con pa' y mano lo que ahora me toca a mí bailar Acuíe 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 Iba para las Mercedes me encontré a Pedro José Con su cachimbo de oro jume usted que yo fumé Acuíe 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 Una vieja que bailando dio más de cuarenta vueltas Del tiro rompió la puerta y todavía la andan buscando Acuíe 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 Acuíe, 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 acuíe Afinen los tueros caballeros que la pachanga va a empezar Me pique el timbal con pa y mano lo que ahora me toca a mí bailar Acuíe, 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 acuíe Iba para las Mercedes, me encontré a Pedro José Con su cachimbo de oro, fumé usted, que yo fumé Acuíe, 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 acuíe Una vieja que bailando dio más de cuarenta vueltas El tiro rompió la puerta y todavía la andan buscando Acuíe, 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 acuíe Acuíe, 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 acuíe Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. A mí me tienes vigilado, no sé por qué Me tienes vigilado A mí me tienes vigilado, no sé por qué Me tienes vigilado Altyazı M.K. Altyazı M.K.